Todos los comienzos son buenos. Este es el país de los sueños donde cualquier inmigrante, como es mi caso, puede alcanzar su meta. El 26 de octubre del año pasado, al Rojo Vivo comenzó una nueva etapa. ¿Qué tal están? Un cordial saludo de Antonio Teixeira. Qué gusto, qué placer formar parte de esta nueva etapa. Bienvenido, yo soy Jessica Carrillo. Gracias por su confianza. Antonio Teixeira y Jessica Carrillo unieron fuerzas, convirtiéndose en la pareja al Rojo Vivo. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Gracias por estar ahí cada día. Latinoamérica está de luto. Cacería humana para localizar a quienes tomaron por la fuerza el Capitolio. Un año de noticias. Este día histórico para todo el país, para todo Estados Unidos, Jessica. Un día lleno de emociones. Antonio, bienvenidos a ustedes al programa. Momentos históricos. En solo horas se cumplen dos décadas del día más oscuro en la historia de los Estados Unidos. Compartiendo con ustedes nuestra comunidad. Otro más. Es que acá el trabajo nunca acaba. Poniéndose en los zapatos de nuestros televidentes. Y hubo mucho que agradecer. Porque tenemos salud, tener esta bendición hermosa. Nos presentaron entrevistas que llegaron al alma. Sí, una sola persona se puede salvar por mi mensaje. Por eso lo hago. El compañerismo y amistad que reflejan frente a la pantalla también está presente detrás de cámara. Jessy sabía cuánto Antonio extrañaba a sus padres, a quienes no había podido visitar en España por la pandemia. Antonio, muchas felicidades, hijo. Me gustaría darte un abrazo, pero no puede ser. Entonces sé que estás rodeado de muy buena gente. Estás cumpliendo tu sueño. Así que el día de su cumpleaños lo sorprendió con un mensaje muy especial. Y de regalo, pues, ese fandanguillo que a ti tanto te gusta. Vamos allá. Regalo. Doce cubiertos de plata. Nuestra Jessy, por su parte, ha disfrutado de su más anhelado sueño. Entrar en el mundo de mamá aprendiendo, intercambiando consejos. Hemos celebrado de la mejor manera estando juntos en familia. Y celebrando juntos el primer cumpleaños de Matías. Con mucho estilo, aquí en Al Rojo Vivo, le damos bienvenida a todo el que desee cantar con mucho estilo. ¡Al Rojo Vivo! ¡Al Rojo Vivo! Felicidades, Jessica y Antonio, en su primer año de muchos por venir. ¡Al Rojo Vivo!